¡Hallo Silver! Un brioso caballo veloz como la luz, una nube de polvo y el grito ¡Hallo Silver! ¡El llanero solitario! El misterioso jinete enmascarado hace triunfar la justicia y el orden ayudando a necesitar. Aquí llega nuevamente para hacernos vivir otra emocionante aventura del oeste, ¡El llanero solitario! Hola comisario, ¿qué tal Stanley? ¿Tienes algo para mí, Charlie? A ver. Andrews, Adams, Agnes, Ammons, Stanley Ammons, aquí tienes Stanley. Ya que estás aquí puedes llevarte la correspondencia del banco. Mira quién acaba de llegar, el desaparecido. Bueno, dichosos los ojos. Tú, viejo loco, ¿por dónde andabas? ¿Dónde te habías metido, eh? Pues estaba escondido en una choza muy cerca de Warbone. ¿Sí? Pues si has vuelto al pueblo con la idea de comprar más comestibles a cuenta, puedes largarte de nuevo. No me has pagado un centavo de lo que debes en tres años, viejo sinvergüenza. Sí, aquí tienes ochenta dólares. Veinte, cuarenta, sesenta, ochenta. Cuatro monedas a veinte, bueno, ¿quién le va a creerlo? Ahora déme mi cuenta, Mr. Borneke. Ahora sí que creo en milagros. Y son auténticas. Dime, Seraquía, ¿a quién robaste? No le he robado a nadie, comisario. Fue una transacción limpia de negocios. Ya logré vender la mina. Sí, señor, esa mina vieja no servía para nada. Pero dos tipos dieron nada menos que dos mil dólares por el contrato. ¿Quieres decir que alguien invirtió la cantidad de dos mil dólares en esa mina? Sí, pero no me preguntes, porque ahora tengo suficiente dinero para irme al este. Y no tenía intención de verlos, pero luego me acordé de que le debí ese dinero a Charlie. Y pensé que valdría los ochenta dólares el ver la cara que pondría cuando le pagara. Bueno, no sé, ese me parece un trato muy raro. Sí, pues yo no le veo nada raro a este dinero, y para mí eso es lo único que importa. Y creo que esto hay que celebrarlo, señores. Si pasan ahora a la trastienda, los invitaré a todos a un trago de mi mejor coñac. Vamos, tranquilo. ¿Puedo hablar contigo? Los hombres que compraron la mina, ¿de qué parte viven? Creo que vienen del este, yo dijeron. ¿Y cómo se llaman? Deben haberte dado sus nombres. Sí, Brown y Smith. Uno de ellos tiene el pelo canoso y zapatillas. Sí, ¿qué? Y el otro es un tipo que tiene unos bigotes. Los vi a los dos hablando, a Stanley Amunds y a Cherakic. Puedes creerme, estoy seguro de ello. ¿Por qué tenía que pasarnos esto? Cherakic dijo que sería el este después de que le diéramos el dinero. Ahora todo se ha arruinado. Nada se ha arruinado aún. Entiende, Lester. Estamos muy enredados en esto para salirnos ahora. No te preocupes tanto. Hemos afrontado otras situaciones más graves. La de los auditores del banco, por ejemplo. Bueno, esos tipos son muy tontos. Se contentan con que los libros estén bien. Pero si ven algunos de los papeles de la mina, estamos perdidos. Los auditores verán que les hemos prestado dinero a los nuevos dueños. No sabrán que somos nosotros. Que nos hemos prestado ese dinero a nosotros mismos. Yo opino que nos ha ido muy bien en los pocos años que llevamos en este pueblo. Pues nos ha ido bien, Wardle, pero estamos abusando de nuestra suerte. Vámonos a otro lugar a ver qué podemos hacer. Cuando yo quiera y lo ordene, nos iremos de aquí, pero no antes. Por unos auditores no voy a abandonar lo que he planeado con tanto cuidado yo mismo. Pero Cherakic nos ha visto ya. Y si nos reconoce, estamos perdidos. Estando muerto no podrá hacerlo. ¿Qué dices? Oh no, Wardle. Eso es demasiado. Tal vez prefieras pasar el resto de tu vida en la prisión federal. Adiós, Cherakic. Y no lo gastes todo en vino, mujeres y fiestas, ¿eh? No, no lo haré. Y vete con cuidado. Adiós, Antón. Adiós. Adiós, Cherakic. Cherakic. Ven. Ven. Café y tocino. Bueno, creo que eso es todo. Xerati Pobre viejo ¿Por qué habían de querer matar a Xerati? Era un hombre bueno El asesino no debe andar lejos ¡Vamos todos! Se te ofrece algo, indio No lo encontramos Quienquiera que fuera logró escapar Yo habría jurado que había un disparo en algún lugar cercano Tienes razón, Mr. John Un asesino sin escrúpulos mató a traición a Xerati No entiendo por qué alguien habría de querer matar a un hombre Que nunca le hizo daño a nadie ¿Y dices que a Xerati le dispararon de cerca? Eso de decir, Kimozavi Entonces el que lo mató fue una persona en quien confiaba El viajero explorador El motivo no se robó, Kimozavi Será que llevar mucho dinero en su bolsa y nadie tocarlo Así que la causa del crimen no fue robo ¿No ser posible que su muerte tener alguna relación con la mina? Pues iremos allá mañana y haremos un reconocimiento El viaje es ser largo, Kimozavi Mina estará al otro lado del paso de Ward Bonnet Hay que salir de aquí a las seis Así podremos llegar para mediodía Tengo la corazonada de que este misterio se va a resolver en la mina ¿Se le ha perdido algo, Stanley? No, solo quería saber si hice bien mis cuentas ¿Puedo yo servirle? No, gracias, ya comprobé que están bien Ajá Me dejaría tomar la tarde libre, Mr. Bray Debo resolver un asunto personal de mucha urgencia No sé, hay mucho trabajo que hacer aquí Déjalo salir, Lester Los empleados no deben ser esclavos Si quiere unas horas libres, déjalo que se las tome No creo que el banco vaya a quebrar por su ausencia Váyase, Stanley Gracias, señor Ha venido actuando de un modo raro desde que lo vi con Cheraki Y ahora está revisando las cuentas Está tramando algún plan ¿Por qué lo dejaste ir? Por una razón obvia Tú vas a seguirlo y cuando se haya alejado de aquí unas nueve millas Dispondrás de él de la misma manera que lo hiciste con Cheraki No, no, no podría hacerlo El primer crimen es siempre el más difícil Después de eso es fácil Lo será para ti Que no tienes que ir a matarlo ¿Por qué había de hacerlo? Yo soy el cerebro en nuestro convenio Ahora síguelo y no quiero que falles Puedes ¡Gracias! ¡Gracias! En un instante volverá... ¡Gracias! Kimosabi, haber huellas... Hace poco dos hombres están aquí... De seguro los nuevos dueños. Lo que no entiendo es por qué alguien habría de pagar dos mil dólares por una mina que se supone que no sirve. Aquí es donde trabajaron la mina. No creo que encontrara nada. Sacaron mineral sin valor alguno. No hay que ser un experto minero para darse cuenta de eso. Vámonos, toro. Lo he visto todo. Espera. Un hombre perderla aquí, Kimosabi. Sí, toro, y trató de dispararla. Pero el mecanismo se embaló. ¿Tú creer que tratar de matar a alguien? Allí habrá alguien, Kimosabi, en pozo. ¡Oiga! Es un hombre herido. Toro, ve y tráeme una cuerda. Espere, nosotros lo sacaremos. ¡Date prisa, toro! No deje usted que el antifaz lo asuste. Soy un amigo. Vamos a subirlo, toro. Con mucho cuidado. ¡Date! 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 Después de eso, traté de averiguar si en verdad la mina no valía nada. Así es que le pedí la tarde libre y vine aquí. Quería encontrar un pedazo de mineral para mandarlo a analizar. Entonces me pegaron. De no haber sido por usted y toro, probablemente hubiera muerto en el pozo. Dígame, ¿qué fue lo que le hizo sospechar de John y Brave? Pues el que aceptaran dar préstamos grandes sobre propiedades que yo consideraba sin valor. ¿Y usted les llamó la atención sobre eso? Lo hice, pero ellos me aseguraron que sabían bien lo que hacían. Y tienen razón, Stanley. Se han buscado el modo de hacer un timo que no les puede fallar. Le dije que eran muy listos. Es obvio que todas esas propiedades son suyas compradas con nombres falsos. Y que el dinero de los depositantes no han prestado ellos mismos. Pues han logrado bien su propósito. Porque hasta los auditores se han engañado. En otro mes se habrán llevado todo el dinero. Ellos no tendrán la oportunidad de llevárselo. ¿Y quién ha de impedirlo? ¿Con qué? En este lugar no hay leyes establecidas. ¿No puede hacerlo el comisario Duggan? No tiene autoridad suficiente. No es más que un comisario privado. Su sueldo se paga por suscripción pública. Pero John y Braid le pagan un sueldo aparte. Así que es fácil suponer de parte de quién se pondrá. Entiendo. Toro, quiero que vayas a Red Rock y hables con el comisario general. Dile que aquí hay un caso en que lo necesitamos a él. Muy bien, Kimo, sabía enseguida. Pero eso no va a ayudarnos mucho. Red Rock está un día y medio de camino y aún no tenemos pruebas. Es mi palabra contra la de ellos. Pero cuando Toro vuelva tendremos pruebas. Si mi plan resulta... ¿Tiene un plan? Sí, pero es algo en que hay que tomarse riesgos. Eso no importa. Haré lo que sea por atraparlos. Bien, esto es lo que yo sugiero. Mañana en la mañana usted irá a la oficina. Buenos días, Stanley. Buenos días, Mr. Young. ¿Mr. Braid? ¿Qué? ¿Qué le pasó a usted? Un accidente. Nada serio. ¿Qué? Lester, ven a mi oficina un momento. Hay un asunto que quiero discutir contigo. Aunque mataste a Stanley, ¿eh? Yo no lo entiendo. Eres un embustero. Yo estaba seguro de que iba a morir. Habla claro. No fue mi culpa, Wardle. Se encasquilló la pistola y le di en la cabeza. Después tiré el cuerpo al pozo de la mina. Tú eres el peor de los idiotas. Era muy lógico pensar que no saldré a vivo. Estaba muy hondo para que pudiera subir. No, salió volando. Eh, alguien tuvo que ayudarle a subir. Ah. ¿Qué sucede? Estaban dos jinetes cerca de la mina. Un hombre enmascarado y un indio. Pero antes de que me vieran ellos, logré escapar. ¿De dónde saldrían ese par de hombres? Ah, cállate la boca. Estoy pensando. ¿Ese hombre enmascarado venía en un caballo blanco? Sí, y el indio en un caballo pinto. ¿Por qué? ¿Lo conoces? Pues creo que lo conozco muy bien. Ese hombre enmascarado puede ser el llanero solitario. ¿El llanero? Te dije que este asunto iba a traer problemas. ¿Por qué no escapar mientras haya oportunidad de hacerlo? Es precisamente lo que todos ellos esperan que hagamos. ¿Qué? ¿No te das cuenta? Ponte en lugar del llanero solitario. Si él rescató a Amos de la mina, Amos le habrá dicho toda la historia. Saben que nos han descubierto, pero necesitan pruebas. Con sospechas no es suficiente. Así que el llanero le dijo a Amos que viniera a trabajar. Estando seguro de que nuestra sorpresa al ver a Amos vivo nos va a hacer dar un paso en falso. ¿Y cuál sería? El de abandonar el pueblo con la plata. Que es exactamente lo que vamos a hacer. Creí que tú tenías... Lester, ¿quieres dejar que sea yo el que piense? No es más que un poco de sabiduría y estrategia, amigo mío. En cerebro soy muy superior al llanero solitario. Él no podrá nunca conmigo. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a atender una trampa. Supongo que Stanley Amos viniera al banco esta noche y nos viera listos para salir del pueblo con el dinero. ¿Qué crees que haría? Probablemente avisaría al llanero solitario para encontrarnos infraganti. Excelente, Lester. La vejez te está agusando los sentidos. Yo creo que ya tenemos suficiente dinero. Es mejor escaparnos esta misma noche. ¿Esta noche? Sí. No podemos perder tiempo. Pues de todo hemos hecho ya una fortuna en este pueblo. No hay que perder tiempo. Dio resultado tal como usted me dijo. Debió haberles visto la cara cuando me vieron entrar. ¿Quiere decir que John y Bray piensan escaparse esta noche? A las ocho. Los oí planeándolo todo. Piensa en ir al banco, limpiar la caja fuerte y después escaparse. Mordieron nuestro anzuelo. Los atraparemos con el dinero y con las pruebas que se necesitan. ¿Y ahora qué hacemos? Cuando vayan al banco esta noche, vamos a estar esperándolos. No hay nadie. Estamos a tiempo. Deben venir en cualquier momento. Podemos escondernos aquí. Miren, mascarado. ¿Qué sucede? Llegamos tarde. Se han ido. No pueden estar lejos. Vamos. Un momento, amigo. Arriba las manos. Desármenos, Mr. Young. ¿Qué le dije a usted, comisario? Tal como lo sospechábamos. Es evidente que Stanley Emmons estaba planeando robar el banco. El atraparlo en compañía de este bandido enmascarado lo prueba. Eso es una mentira y usted lo sabe. Tienes que admitir que esto es muy sospechoso, ¿está? Está equivocado, comisario. Nosotros no le hemos robado a nadie. Es todo lo contrario. Vinimos aquí a impedir un robo. El que cometieron esos hombres. Es a él a quien se le encuentra dentro del banco y nos culpa a nosotros. Le aseguro que también va a decirnos que él es el llanero solitario. Y es cierto, comisario. Si no lo cree, puede ver sus armas. Tiene balas de plata en ellas. ¿Y qué importa? Eso qué prueba. Cualquier bandido puede mandar a hacer balas de plata y usar una máscara. Arréstelo sin más preguntas, comisario. Es obvio que no piensan confesar dónde escondieron el dinero. Es posible que cambien de opinión en la cárcel. Mientras tanto, Mr. Baby y yo haremos un inventario de los daños causados. Andando. Vense prisa. Aguarde un momento. A mí me parece que están muy ansiosos por salir de aquí. ¿Qué quiere decir? ¿No habrá algo tal vez en el banco que no quieren que nosotros encontremos? No le haga caso, comisario. Eso lo dice para ganar tiempo. Déjelo hablar. ¿Qué trata de insinuar? Mr. Young dice que cometimos este robo. Y yo digo que no ha habido ningún robo aún. Ellos han hecho esta comedia de modo que parezca que hubo un robo. Y yo opino que el dinero está escondido en alguna parte del banco. Qué absurda idea. Por eso querían que saliéramos de aquí. Quieren esconder su botín en un lugar más seguro. Excusas, está mintiendo para protegerse. Pues si estoy mintiendo. Permítale entonces al comisario que registre el banco, Mr. Young. No hay razón para que lo haga. No permito que se ponga en duda mi integridad. No creo que eso le haría daño a nadie. Tenga cuidado con lo que... Escucha, Mr. Young. Usted me habrá puesto esta placa y tal vez pueda quitarmela cuando quiera. Pero entienda esto. Mientras yo la use voy a tratar de respetar lo que representa. Yo no sé quién será el culpable aquí, pero quiero que sepan que voy a asegurarme de que se haga justicia. Está bien, comisario. Registre usted. Pero le aseguro que sólo perderá su tiempo. ¿Satisfecho, comisario? Le dije que sólo iba a perder el tiempo. Un momento, comisario. Creo que se olvidó usted de algo. Se le pasó a aquel archivero. ¿A aquel? Ahí se guardan los documentos privados del banco. Stanley, dame la llave. Yo no la tengo. Mr. Young tiene la única que existe. ¿No les parece que esto ya es demasiado? Usted, comisario, ya debía estar convencido. Ábralo. Les digo que no hay nada ahí más que los documentos del banco. Ábralo, Mr. Young. Ábralo usted mismo. Está bien, comisario. No se mueva. Le prevengo que lo mataré. Lester, desármalo. ¿Y ahora qué? Con esto nos has metido en un lío. ¿Por qué no les dijiste que el llanero puso la bolsa ahí? Tengo una idea mejor, Lester. Los mataré a todos. Ni uno se escapará. Parecerá que se mataron ellos unos a otros. No creerá que irá a escapar sin castigo, Warden. ¿Por qué no? Todo el mundo pensará que el comisario Togan vino aquí y lo sorprendió robando el banco. Trató de arrestarlos, ustedes resistieron y... Luego cargaremos con todo el dinero y nos iremos de aquí. No. ¿Qué dices? No lo hagas. Yo no puedo más. Vámonos de aquí. Son muchos crímenes. Son muchos crímenes. No, me rindo. Me ha vencido. Todo lo que puedo decir es que me alegro que esos hombres estén presos. Cuando pienso que casi roban el banco... No volverá a suceder. Con Stanley a cargo del banco, los depositantes tendrán su dinero seguro. No quisiera tener que quitarmela. Pero después de lo que pasó... Déjela ahí, comisario. Si mi opinión se toma en cuenta, esa placa es suya para siempre. Tiene razón. Después que la gente de Oribel sepa lo que hizo esta noche, lo apoyarán ellos también. Pero... ¿Usted mandó por el comisario general? Yo iré allá a encontrarme con Toro. Le diré al comisario general que no se tome la molestia en venir a Oribel. Que un buen oficial de la ley ha logrado imponer el orden aquí. Adiós. Tú sabes que no fui yo quien impuso el orden, sino el llanero solitario. ¡Adiós, Silver! Continuaremos con el llanero solitario. Viva con él sus emociones y peligros cuando vea nuevamente el llanero solitario. ¡Adiós! 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 Viva con él! ¡Adiós! ¡Gracias!